Un saludo a la televisión ayudante Unas palabritas para los muchachos Para todos los chicos ¿Qué les va a decir? Primero felicitarlos por el primer parcial Que salieron muy bien todos Y que le echen más ganas al segundo parcial Que es más difícil Pongan todo en sus talentos Que tienen que demostrar el 22 de agosto ¿Y con relación al SEC? Ah, al SEC Que presente los mejores proyectos Y los que están para el concurso del CICIT Muchísima suerte Que ojalá un estudiante de su curso Se vaya a Colombia Muchas gracias 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 Gracias